Aquí estoy, ante tu trono, aquí estoy, traigo mi corazón Humillado, te vengo a adorar, quebrantado, me postro en tu altar Necesito que transformes mi interior, necesito que me llenes de tu amor Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Aquí estoy, ante tu trono, aquí estoy, traigo mi corazón Humillado, te vengo a adorar, quebrantado, me postro en tu altar Necesito que transformes mi interior, necesito que me llenes de tu amor Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restaúrame, ven y abrázame. Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restaúrame, Dios ven y abrázame. Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restaúrame, ven y abrázame. Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restaúrame. Necesito que transformes mi serio. Necesito que me llenes de tu amor. Amar, amare, 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 amare Señor. ¡Gracias por ver el video! Aleluya, aleluya Humillados delante de ti Te entrego mi corazón Te entrego mi vida Te entrego todo a ti, Señor Jesús Tu eres mi abba, Yahweh Tu eres mi abba, Yahweh Oh Dios, oh Dios Nada es igual a ti Transforma mi corazón Transforma mi corazón Límpiame Transformame Quita lo que no viene de ti, Señor Transforma mi corazón Te lo ruego, amado Dios Te lo ruego, amado Abba Padre Abba Padre, oh Abba Padre, oh Abba Padre Te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro corazón, todo nuestro interior, todo nuestro interior, todo nuestro interior, Señor Te entregamos todo a Ti Te entregamos todo a mí Oh, abra padre Oh, abra padre Ah, abra padre Oh, abra padre Necesito que me transformes en misterio Necesito que me llenes de tu amor Amándame 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 Amándame